Yo me satisfecho y contento por su única bendición Lloran los niños por su gracia y su alma y su linda caridad Yo le canto a todos en general Oigan bien Y todos los antes llevan, venguenme sin problema De la mente y su condición, un vivo de caridad Oigan bien Y todos los antes llevan, saludando y bailando Y la ven su condición, tu lindo en general Caridad, caridad, cari mi caridad Con chango de magia, o magia la batala Y ahora mi corazón Cari, cari, caridad Cari, cari, caridad Que bueno, mievo, señores, la tra le toca Cari, cari, caridad Pa' que me cuide, pa' que me empare, pa' que me libre del mar Cari, cari, caridad Y vamos a emplolar, pero vamos a emplolar Con la lleva a mi cones que va Cari, cari, caridad Pa' que me cuide, pa' que me empare, pa' que me libre del mar Cari, cari, caridad Ay caridad, caridad, cari, 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 caridad Cari, 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 caridad La orquesta de Sahel, con caridad Con la lleva a mi cones que va a Hear a чего Cari, caridad Cari, caridad Cari, caridad Cari, caridad Cari, caridad Caridad 시간이 Cari Caridad Música Cari 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 Car Cari, cari, cari da Que bueno mievo, señores, la tra le toca Cari, cari, cari da Pa' que me cuide, pa' que me impare, pa' que me libren del mar Cari, cari da Y vamos a emplolar, pero vamos a emplolar, con la hierba mi con es que va Cari, cari, cari da Pa' que me cuide, pa' que me impare, pa' que me libre del mar Cari, cari da Ay, cari da Cari, 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 cari da Cari, cari, cari da Pa' ya Cari, cari da Cari, cari da Cari, cari da